Bueno, muy bien, y un par de minutos hacemos un comentario sobre la noticia del día, Guado de Pedro, Juan Manzur, la fórmula del kirchnerismo. ¿Una fórmula para perder la elección? Es una pregunta que hago desafiante, ¿no? Porque empezamos diciendo que Guado de Pedro, uno de los candidatos preferidos de Cristina, sino el más, creo que el más era Axel Kicillof, podemos decir el segundo preferido de Cristina Kirchner. Ha hecho denodados esfuerzos en los últimos tiempos por subir la imagen, por mejorar su conocimiento público, por traducir en acciones públicas lo que él piensa. Personalmente lo considero una persona con buenas intenciones, con un pasado terrible, un pasado de, digamos, de padres desaparecidos, él en militancia en la asociación Hijos, y bueno, una, digamos, una persona comprometida con los derechos humanos, y un funcionario que dentro de todo ha cumplido bastante bien su función. Pero digo lo de un candidato para perder o una fórmula para perder, porque realmente pareciera ser que Cristina Kirchner finalmente no tenía tantas cartas en el mazo como uno supone que tenía la vicepresidenta, porque, bueno, la hemos visto sacar algunos conejos de la galera, con Axel Kicillof, con Amado Boudou, con Alberto Fernández también. Algunos salieron bien, algunos proyectos salieron bien, otros no, claramente el de Alberto Fernández no salió bien. Pero seguía teniendo esa muñeca política Cristina Fernández de Kirchner que le permitía maniobrar y salir airosa. En este caso da la impresión, por lo que uno ve y si se confirma todo lo que está hablando, es que hay distintas derrotas, mini derrotas de Cristina Kirchner en este camino hacia el paso. Y la fundamental es que Daniel Scioli y con el presidente Alberto Fernández atrás va a conseguir finalmente que haya paso. O sea, que no haya paso hubiera sido un triunfo de Cristina y de Sergio Massa y del camporismo. Con lo cual si hay paso es un poco una derrota de Cristina que había tratado de alguna manera de seguir teniendo la centralidad en el esquema del ex Frente de Todos, que incluso le cambiaron el nombre por Unión por la Patria. Y ya es una muestra de un poder un poquitito agrietado, un poquito más agrietado de lo que parecía ser hasta hace unos días. Otro detalle de ese poder agrietado es que Cristina Kirchner hasta ahora no ha dicho nada, no ha dicho una palabra de sus candidatos y ya Guadalupe Pedro ha salido en este video de dos minutos a decir que él quiere ser el presidente, tu presidente, el presidente de todos, con lo cual solamente falta la cuestión formal. Uno podría pensar que va a ser también sin Cristina. Vamos a ver, vamos a ver si, bueno, digamos, aparece en cancha nuevamente Cristina. Uno supone que algo dirá, pero no va a ser con la misma fuerza y con el mismo vigor con el que lo hizo allá por mayo, 18 de mayo, me acuerdo porque es mi cumpleaños, 18 de mayo de 2019, cuando dijo, he invitado a Alberto Fernández para que sea mi candidato a presidente. O sea, una cosa absolutamente antinatural, ¿no? Porque era, digamos, el presidente general designa la vice y no al revés. Pero, bueno, en el caso de Cristina, digamos, ya nos hemos acostumbrado a sus decisiones, a su poder. Y más allá de lo que uno piensa de ella, para bien o para mal, ha sido un referente ineludible, una referente ineludible de los últimos 20 años de la política argentina. Da la impresión que esta decisión, llevada por las pocas cartas que le quedaban en el mazo, es un paso más hacia el ostracismo político que también comparten otros, como por ejemplo también el expresidente Mauricio Macri.